¡Buena, buena, buena! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Case Rambo Y empezamos de nuevo a Half-Life Y acabo de ver, justo antes de grabar El bombardeo supergigante Y vamos a continuar ¿Se oye de allí? ¡Eh! A ver, ¿qué llevamos? Mejor Este Esto Este bichito Lo utilizo, es que son 8 Pero no sé si son 8 flechas o son 8 tiros No sé Voy a probarlo ¡Joder! ¡Vale! ¡Eh! Estoy haciendo de puta madre, macho Solamente me ha quitado eso De dos escudos nada más, creo yo ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso quiere sufrir a Conti! ¡Hostios! 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 ¡Hm! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Has ido mal! ¡Dale! ¡Ya coño! ¡Vamos! ¡Vamos alango! Vale Apunta aquí Apunta aquí Apunta aquí ¿Estás girando el casco peor, no el cañón? ¡Ah, ahora! ¿Quién coño le estás disparando así? ¡Coño! ¡Oh! ¡Ah! A ver Vamos ¿Me voy a asegurar? Sí, pensaré que soy un bestia y demás, pero... El fracoteador son unos jodidos, ya verás, tiene pinta Es que... A ver No, ya verás, no, sí, ya, 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 ya nos ha pasado Ya, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué épico! Vale, a ver, vamos ¿Se oye? Nada, nada, va, 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 va Nada, nada, nada ¡Ay, mierda! Eso es por no guardar ¡Ah! Vale Eso tampoco es por no guardar A ver ¡Venga, venga, venga! ¡Toma, hijo puta! ¡Eh, eh, 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 venga ya, joder ¡Ah! Voy a guardar normal Y si la cagamos con esta vida y os puedo Vale, nada ¡Joder! Nos está... Está saliendo mal ¿No? Esto Vamos, vamos, vamos Para si van a sacarlos A ver ¡Joder! ¡Ah! A ver Bueno Vamos, bien Y seguimos Vale, 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 vale ¡Joder! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Lo habéis destruido? No Porque no se ha oído Aún asintitas Ya Vamos Está destruido ¿Vueremos? ¡Ja, ja, ja! Muy bien ¿Y los otros? ¿Y el otro? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! Se quema esos daños para eso Por poco Por poco Vale, te cubro Vale, eso no funciona Este lugar es muy... Vale 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño necesito? ¿Qué coño necesito? Bueno A ver Ok Aquí hay algo No se puede pasar Y guardamos Mejor Vamos a ¡Vamos a Corofima Destruir Papeles! ¿Y dónde está La policía? Vale Da igual En fin ¡Eh! ¿Lo has abierto? Tengo un mal Presentimiento Tío Tío Pasa muchas veces El hotline ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué bien! Bueno Pues vamos bien El hotline ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale A ver No puedo subir No 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 se puede subir ¿Eh? Vamos a No da El tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Oepa! A lo mejor Que habrá Habrá que dar Media vuelta O Yo que sé En fin ¡What! ¡Ah! ¡Luz! ¡Ja, ja! Quítate de en medio ¡Venga! ¡Pero venga! Vale Esperaré Aquí Y ayudaré A los que No, no, no ¡No esperas! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Ja, ja, ja! Pero el problema Es ¿Dónde hay que ir? Vale Si hay Un tío De estos Cachas Que lanza Dardos A lo mejor Habrá que destruir Esto Nunca se sabe Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Vámonos ¿Qué? ¿Dónde está disparando? ¡Vamooos! Ah, no puedo saltar Ok Que cosa más rara Que cosa más... ¿Qué? ¿Qué coño? No, ni de coña No se puede Tú Tú Vale Aseguraré la zona Ay Vale Ven aquí Vamos Viviremos más tiempo Muy bien Vale Entonces Ven aquí A ver Ni puta... Ni idea Tío ¿Cómo es eso? Sí Esperaré aquí No, por favor Sí Podemos tener más oportunidades Si formamos un equipo Estoy atascado Estoy atascado Joder A ver ¿Qué hay que hacer? Qué putadón, eh No puedo saltar Cuando estoy en esta rampa A ver Mira ¿Puedo hacer un salto? Pero no puedo saltar Vale 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 Ya sé lo que hay que hacer Pero si me deja Joder ¿Por qué? Venga Seguridad ¿Eh? ¿Seguridad tú eres? Estoy muerto A ver Me ponen los nervios Los tíos Seguridad Es que realmente No te ayudan En nada Casi nada Solamente Distrae a los tíos A morir ¿Qué haría de tanque? Ay, Dios mío ¡Fanquía! A ver ¿Podemos? Por si acaso ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, 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 no! ¿Podemos? ¡Una, dos, tres! ¿Qué coño es este sitio? ¡Guau! ¡Que le voy a, que le voy a, que le voy a, que le voy a! Lo he hecho de puta madre lo he hecho ¡Tío! ¡Has matado tú! ¡Oh! ¡No! ¡Falta otro! Vamos a, no, no vamos a arriesgar ¡Eh! Voy a, voy a utilizar esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo No entiendo el sistema de, del arma ¡A cubierto! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Qué coño! Eh, bomba contra bomba Ha tirado una ganada, eh Y yo también Pero gané yo La altura de la ventaja ¡Uh-huh! 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 ¡Oh! ¡Pobre policía que no sabe trepar! ¡Oh! ¡Qué pena, miras! El peor es que no haya nadie ¡Coño! ¡Qué susto! Vale, necesitamos escudo ahora Demasiada vida tenemos Ya Así que Vamos normalmente A ver, espera ¡Tú! ¡Tú! Salgamos de aquí ¡Eco, eco, eco, eco! No, no sigue Así que es un gilipollas Y seguimos Tranquilamente Claro ¿Cómo debe ser? ¡Wiii! Esto A ver ¿Cómo lo pasamos? ¡Ah! Hay un sitio Hay un sitio Hay un sitio Venga, vamos Uno, dos ¡Tres! ¡Pau! Cada vez me está gustando Half-Life Creo que esto Me va a doler ¡Hijo puta! Pero habrá un sitio En el que Me hagan menos daño Vale, a ver A ver, a ver ¡No me quedo! A ver A ver, a ver ¡Una, otra, otra! ¡Oh, no! ¡Dios! A ver, a ver A ver, a ver ¡Ah! ¡Epa! ¡No! ¡Joder! Tenemos poco escudo O mejor dicho No tenemos casi nada Ah, vale Aquí hay la mejor bajada Vale, a ver Mira Mirar, mirar Vamos a pensar ¡Una, dos, tres! Luego vamos pa' acá Luego vamos pa' acá Y luego vamos pa' acá ¡Ja, ja, ja, ja! Guardar por si acaso ¿Esto qué? ¡Oh, qué grande es! ¡Prepáros! Vale, le he violado ¡Hijo de puta! Vale ¿Se oye un ruido ahí? Vale ¿A quién está disparando? Vale, vale, vale Ok, ok Preparados, preparados, preparados ¡Toma, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Un pucho, un pucha! ¡Ah! ¡Es la otra puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial, genial, genial! ¡Genial, genial! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow, qué épico, qué épico! Ahora sí que... ¡Ay, no! A ver ¡A ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vale? ¡Oh, qué guapo, tíos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Creo que habrá que destruir Lo que pasa es que lo que pasa es que no puedo ir hacia arriba, así que... ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Datón! ¡Nos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué mal estoy! ¡Puta no! Necesitamos escudo ya. ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es que no sé cómo se utiliza esto! Me he intentado muchas veces y como si nada. ¡Vale! ¡No funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quedan quietos como unos gilipollas! ¡Hijos de... ¡Futo! ¡Venga! ¡Súper épico! ¡A ver! ¡Qué tal, tío! ¡Qué tal va! ¡V biojando a ese, no! ¡Precisa, jefe EO! ¡Tu puta madre! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Ugh! ¡Guardamos! No, no quería eso Lo que pasa es que no puedo ver No puedo No puedo No puedo No quiero hacer más que no haya una mira o que sea Está un poco mal hecho, la verdad ¿Qué pasa? ¿Hay que aguantar o qué? Es que lo sé Perfecto Muertos No le ha pasado nada Toma ya Superaléptico Gordon prima es el mejor tío del mundo Pero con 69 de vida Da igual, porque es un machote ¿Por qué sí, Gordon? Sí Espera, soy mudo Sí ¿Vale? La verdad es que ya no sé dónde hay que ir La verdad Vamos a usar un vistazo a lo que hay Y luego ya Saldríamos de juego Creo que ha estado bastante bien así Ya la mitad del juego o más Y ya está Bueno, creo que aquí ya os dejo, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Yo creo que sí Ha molado así lo del control, así la oleada De estos Guapísimo Y hasta la siguiente parte de Half Life ¡Gracias por ver el video!